¿Quién es el más apto? No es un auténtico candidato. Así que un intruso, ¿eh? ¿Un topo? ¿Hasta dónde tenemos que competir? ¿Hasta que nos arranquemos los ojos? Si te acerques un pelo, te juro por Dios que te arranco la gáveda. No voy a darte el gusto de ver cómo me marcho. ¿Pero tú quién te has creído que eres? Niña, tólamé mierda. No admito que se considere tradicional lo que yo hice. ¿Hay algo que la empresa no sabe y debería saber? No parece que se respire toda la colaboración que sería deseable en el grupo. ¿Qué grupo? Estamos compitiendo por un mismo puesto de trabajo. El método Bronholm. ¿Se dice así? Sí. Bronholm. Bronholm. Joder, con el método Bronholm. Joder.